Como soldado he visitado San Martín y sé que hoy día San Martín no es lo mismo, no es la misma imagen, ellos no saben lo que era San Martín hace 30 años, no saben lo que era Solitor hace 20 o 30 años, los mayores sí saben lo que pasaba aquí en Solitor, saben todos los problemas que han habido acá, en toda esta zona, lo conocen y por eso no lo vamos a olvidar y hay que defender lo que hoy día estamos construyendo en Solitor, lo que hoy día estamos construyendo en paz, en desarrollo. Tengo que colocar la primera piedra de una carretera importante porque va a permitir darle acceso a Solitor hacia la interoceánica, no solamente es eso, no solamente son esos proyectos que están ahí, cuidado que se vayan a caer más bien ustedes, cuidado que se vayan a caer, no solamente son esos proyectos, sino es otra manera de hacer las cosas, es una manera de hacerla con respeto, una manera de hacerla con transparencia, sin corrupción, sin tirarnos la plata. Eso es importante porque así construimos confianza, la gente que sabe a dónde va su plata, a dónde van los impuestos. No importa el ruido político, porque al final cuando Josué, nuestro alcalde, habló de que esto también era para la oposición, yo me pregunto, ¿quién se podría oponer hoy día a la carretera? Porque estamos trabajando con otro estilo de gobierno, un estilo que es justamente con estas obras, con la carretera, con los programas sociales que antes no había, les estamos pidiendo que nos permitan quedarnos en Solitor como Estado y no salirnos de acá, para trabajar juntos el Estado, el gobierno central, el regional y el municipal, trabajar juntos, pelearnos porque no hay tiempo de peleas. Ya no tienen ni cuatro años de mandato, ni el presidente regional, Víctor, ni Josué, ya les quedan tres años y días, o tres años y meses. Entonces el tiempo vuela. Lo que no deben volar son las expectativas, las esperanzas y los sueños del pueblo de Solitor, del pueblo de lo que es el Alto Mayo, de lo que es San Martín. Porque esta es tierra no solamente del maní, esta es tierra del café, de las frutas, de tantos productos, pero sobre todo de una población que se levantó prácticamente de las cenizas. Prácticamente de abajo se levantó Solitor, igual que San Martín. Por eso es que hoy día San Martín es una región que la estamos incluyendo en el desarrollo nacional, incluyendo en el crecimiento económico. Cuando Josué nos dice que va a sembrar dos mil hectáreas más de bosques, de madera, maderables, eso es plata. No es plata para ahora. Probablemente Josué no lo coseche. Pero será el siguiente el que pueda mostrar un esfuerzo de Solitor. Porque hay cosas que vamos a poder cosecharlas en el camino. Hay otras cosas que no las vamos a ver. Hay otras cosas que las cosecharán otros. Pero al final queda Solitor. Queda como un distrito, queda como una comunidad viva. Una comunidad que va emergiendo cada día de sus problemas y de sus desafíos que se plantea cada vez el problema. Es por esto que me da gusto venir acá, como a todo lo que es el Alto Guayaga. Y aún con el clima, que un poco está difícil porque todavía tenemos que ver si llegamos a Amazonas, aún así nos venimos aquí porque no podía dejar de darme el placer de caminar por sus calles. Me he caminado como 10, 15 cuadras, pero para mí ha sido un placer. Quiero decirles que gobernar el país no es una cosa sencilla. Se puede hacer sencillo cuando uno pone el piloto automático, las riendas del gobierno, algún ministerio, el Ministerio de Economía y Financias. Eso no sucede en este gobierno. Aquí las riendas las tengo acá. Y aquí dirigimos la política. Y no nos dirige la política nosotros. Tomamos las decisiones que tenemos que hacer. No es un tema de caerle bien a alguien. Es un tema de hacer lo que se tiene que hacer. Es por esto que cuando llegamos a gobierno no había una política social. Y había algunos programas sociales. Pero, por ejemplo, estos jóvenes que hoy día están con camiseta de beca 18, eso no existía. Eso no existía. Y menos en solitorio. ¿Por qué no existía? ¿Por qué nunca el Estado logró pasar del 3% del Producto Bruto Interno para darle educación? ¿Por qué se mantenía un presupuesto bajo para educación? Y hoy día estamos completando todas estas escuelas y todavía nos falta otro paquete, otro portalio de más de escuelas. ¿Por qué no se hacía esto? Porque en Lima esos gobiernos que quitaban en automático al gobierno y se dedicaban a hacer vida social y no a sudar la camiseta, lo que hacían sencillamente era pensar que si solitorio y el alto guayaga es agricultor, esos no necesitan educación porque para la chacra no van a necesitar educación. Basta con lo que ya conocen de sus padres, de sus abuelos y seguirán así. Así miraban la educación. Entonces la educación no era inversión sino esto. No era algo necesario, sino era un... Bueno, hay que hacer como que educamos a la gente para que la gente, los jóvenes, hagan también como que aprenden. Y los maestros hagan como que enseñen. Pero nunca se tomó en serio la educación. Entonces hemos tenido que llegar al siglo XXI para trabajar lo que es la política educativa, donde este año le hemos metido más de 4.200 millones de soles a educación. Por eso estamos construyendo infraestructura. Por eso estoy doblando la cuota de becas para solitorio y para todo el Perú. Para que se las ganen. Para que sigan trabajando. Por eso estamos dando becas, becas a las zonas del BRAEN. El BRAEN todavía está pasando lo que pasó Solitor hace 30 años. Y tenemos el compromiso de darle las mismas oportunidades al BRAEN que las que ya tienen hoy día ustedes. Por eso estamos creando becas para estudiar la carrera del maestro. Porque hoy día ya nadie quiere ser maestro. Con lo que cobra, nadie quiere ser maestro. Les le hago recordar, mi madre es maestra. Es maestra sesanta. Y antes sí ganaban buenos sueldos. Por eso el día domingo me he dado el trabajo de grabarles un mensaje. Estoy diciendo que lo que estamos trabajando es poder duplicar el sueldo del maestro al 2021. Y ojalá que este sea un compromiso de Estado, no de un gobierno nada más. Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque tenemos que recuperar el sueldo del maestro. Tenemos que recuperar la calidad de la enseñanza. Y también tenemos que trabajar la calidad de las escuelas. Y ahora justo estaba hablando con Josué, con Víctor, con César Irupailla, nuestro congresista por San Martín. Y llegamos a la idea de que, ¿y qué pasa con los chicos que no logran acceder a lo que es el sistema de becas? O con los jóvenes que tienen algo de plata, pero no lo suficiente para pagar su universidad. Y que tampoco califican para beca 18, porque beca 18 es para los de pobreza y pobreza extrema. Pero que tienen talento y que pueden acceder a la universidad. ¿Qué pasa con los otros chicos? ¿Se van a quedar sin estudiar? No, tenemos que fortalecer. Hemos tomado la decisión de fortalecer el sistema nacional de crédito escolar, de crédito universitario. Para que esos chicos también puedan acceder a un crédito, para que puedan también solventar sus estudios. Así que nadie se tiene por qué quedar sin estudiar. Todos tienen la oportunidad de poder estudiar. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y la política social. La política social, antes de este gobierno, ¿qué pasaba con los adultos mayores de 65 años? ¿Qué les pasó a ellos? Hasta su nuera los botaba de la casa cuando no tenían plata. Así era antes. Hoy día les estamos dando pensión 65. De tal manera que es una manera de decirles, los respetamos y agradecemos el esfuerzo que hicieron. Tal vez no tuvieron la oportunidad de cotizar en un seguro previsional, pero les estamos dando su pensión 65. Eso es una política de inclusión social. Hoy día estamos asegurando a todos los niños de la primera infancia de 0 a 3 años, de familias que necesitan, en el seguro integral de salud. Para que no tengan que pagar, cada vez que su criatura se enferma, tienen el seguro que automáticamente los cobertura. Hoy día estamos ampliando lo que es juntos. Juntos cuando recibimos el gobierno tenían 300.000 beneficiarios. Hoy día tienen más de 800.000. Y estamos focalizando en la mujer. Porque nosotros hemos constatado que cuando sacamos a un varón de la pobreza, no necesariamente sale la mujer y la familia de la pobreza. A veces sale el varón solo. Pero cuando sacamos a una mujer de la pobreza, esa no sale y no sale con sus hijos. Jala la familia. Por eso es que apostamos a la mujer en el programa Juntos. Y ya vamos a llegar al millón. Ya vamos a llegar al millón. Y también hemos creado los cunamás. Cunamás es una experiencia del pueblo. El pueblo que tenía, tenía los guaguasis. Pero eso guaguasis era la casa de la vecina que, bueno, trataba de atender. O era el local del comedor popular. Donde estaban cocinando y los niños no tenían la vigilancia. Y muchas veces vivían la inseguridad. Hoy día la mujer tiene el derecho a trabajar. Y puede trabajar tanto y mejor que el varón. Y por lo tanto el cunamás hoy día ayuda a las mujeres, a las madres solteras, a las que son hoy día cabeza de familia, a salir a trabajar y dejar sus criaturitas a nuestros hijos en un cunamás. Y si Josué y Víctor me entregan más locales con el terreno saneado, yo les construyo a costo del gobierno más cunamás. Pero me entregan el terreno saneado y yo les construyo cunamás. Porque tenemos una política social. Porque estamos viendo al Perú como una familia. Yo pertenezco a una familia y miro al país como una familia. Yo estoy con Nadine, con mis hijos. Y cuando veo a los chiquitos, veo como si fueran mis criaturas. Y quiero que tengan las mismas oportunidades que todos. Por eso es que no nos cansaremos de trabajar la política social para ayudar a que estos niños, estos jóvenes de solitor, no pasen lo que ustedes pasaron hace 20 o 30 años con la violencia, con la pobreza y con el abandono del Estado. Eso no va a volver a suceder en un gobierno nacionalista. Eso ya no pasa. Así que en este gobierno, el presidente y su esposa se ponen su zapato, su bota, su jean, su camisa remangada y a recorrer el país. Y a escuchar a la gente. A sentir en la gente lo que necesita el pueblo. La verdadera agenda. Más allá de las politiquerías. Más allá del ruido político. La verdadera agenda está acá en solitor. La verdadera agenda está en los pueblos del interior del país. Por eso venimos acá. Con este gusto de poner una primera piedra en la carretera. Y ojo, Víctor, José. Tiene que venir la segunda inmediatamente. No vaya a pasar que, Pepe, de la primera a la segunda piedra, entonces esa maquinaria no sale de solitor mientras no termine la carretera. Esta es la empresa. Se queda esa maquinaria hasta que termine la carretera. Porque así tienen que tomarse las decisiones. Así tienen que tomarse las decisiones. Así vamos conduciendo el Perú. Y al Perú nadie lo para. Vamos a sacar adelante al Perú. A todos ustedes. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por confiar en este gobierno. Y no necesito, no necesito que me digan gracias por esto. José, no necesito que me digan gracias por qué. Gracias más bien yo les digo a ustedes porque si no hubiera sido por el apoyo que me dieron, hoy día no estaría el presidente. Así que yo más bien le digo muchas gracias por haberme dado la oportunidad de servir a Solitor. De servir al país. Porque a Solitor y a San Martín los quiero tanto. Los tengo en mi corazón. Porque he trabajado aquí. He vivido en San Martín. Como soldado he vivido. Y si ahora me entregas el título de huésped ilustre, seguiré trabajando hasta que me consideren hijo de Solitor. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Solitor! ¡Que viva San Martín! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú Carajo! ¡Muchas gracias!